¡Suscríbete! Es un momento bueno para mí. Todo el trabajo que he realizado durante muchos años aflora en esta etapa. Soy responsable, dedicado, con ganas de triunfo, entonces esto me va obligar a seguir trabajando más fuerte y seguir peleando para poner el nombre de México en el podio. Mucho del desempeño que he tenido en gran medida ha sido recurso de la CONADE. El que siembra cosecha, entonces yo creo que he trabajado bastante tiempo con muchas ganas. El grado de dificultad que tenía en plataforma ya no lo podía aumentar. El controlar el trampolín es lo difícil, ese ritmo con el trampolín, el acoplarse, el que seas uno para que te dé el impulso necesario. Son dos cosas muy distintas que disfruto, que disfruto sobre todo cuando tengo una buena competencia y me sale bien y pues estoy en el podio o te están colgando la medalla. En eso se ve recompensado tantas horas de esfuerzo. Y yo creo que el miedo siempre hay que hacerlo a un lado y ver las cosas positivas. Me gusta el cariño de la gente. Soy como los artistas, que mientras más aplaudan, más cantan yo igual. Tengo talento, entonces trato de aprovecharlo. El deporte es efímero y es una etapa. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo al máximo porque al final se acaba. Cuando yo llegué a los 11 años al comité hay un muro. Y ahí con letras doradas los nombres de los medallistas olímpicos. Yo siempre he pensado que mi nombre puede estar ahí y pues sigo luchando para eso. Lo que me motiva es la medalla que más hace falta, que es una medalla olímpica. Por eso trabajo y me esfuerzo diario para poderlo conseguir. Soy Romel Pacheco, clavadista. Lo que me define es la tenacidad, la constancia, el trabajo y el esfuerzo diario. Cominista. Hola, Juan serve usted. ¿�